Se dio una situación de que recibimos una denuncia del 0800 de la municipalidad por parte de vecinos y vecinas de Calle Edmundo Rosa al 9900. Por supuestamente se habían derramado algunas sustancias químicas peligrosas que estaban ocasionando algún problema en las vías respiratorias a las personas, a los que me manifestaba el personal de Coen que estuvo ahí que eran olores muy fuertes, que esas son sustancias que si te salpican te pueden generar algún tipo de irritación, que tienen peligro para el ser humano. Era un depósito, un galpón, y recibimos esta denuncia. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático es la que la recepciona primero del 0800, da aviso enseguida a Control y a Coen, nos acercamos hasta el lugar, contratamos esto que decía, un galpón, un depósito que no tenía ningún tipo de habilitación y si encontramos estas sustancias químicas corrosivas, digo, por ejemplo, había peróxido orgánico, que es una sustancia corrosiva y peligrosa, entre otras cosas. Y bueno, en ese momento llamamos el personal de Coen se contactó con el cuartel de bomberos voluntarios de Las Flores y en conjunto procedieron a acercarse al lugar y a limpiarlo, a ordenarlo, y se hizo un cerramiento preventivo con una faja de peligro en este lugar. Labran el acta de infracción, como te decía, se cierra preventivamente y bueno, durante el resto de la tarde-noche lo que hicimos fue redactar el acto administrativo, digamos una resolución que me tocó firmar realizando una clausura preventiva del lugar y pasada la medianoche, personal de la dirección de control de nuestra Secretaría efectivizó esta clausura cerrando el lugar y colocando la respectiva faja. La persona aparentemente se acercaron hoy hasta acá, hasta la Secretaría de Control, dialogamos y les explicamos que tienen que ir al piso 5, digamos la Secretaría de Producción a consultar para hacer los trámites de habilitación del lugar. Obviamente hasta que no tengan la habilitación del lugar y paguen la multa que originó esta clausura no se puede hacer el levantamiento administrativo de la misma. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático lo que hizo fue comunicarse con la empresa que había dejado los residuos, estos desechos en este lugar, recordemos que estos desechos no pueden tirarse en el relleno, no pueden desecharse, mejor dicho, en el relleno sanitario porque no está preparada esa planta para esto, estas son plantas que implican una disposición final con un tratamiento muy particular, digo, creo que hay una planta que puede tratar este tipo de residuos en el sur de la provincia, más precisamente en Puerto General San Martín. Bueno, hicimos que la empresa retire estos residuos, la Secretaría de Ambiente obviamente está siguiendo el caso para controlar que estos residuos vayan a esta planta.